y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball sparking 0 madre mía clavado el tiempo con lo que es el anuncio lo tenemos aquí en vivo en directo budokai tenkaichi vuelve dragon ball sparking 0 maestro y aprendiz gohan y piccolo para sorpresa de nadie ojo esto será parte de la historia a mira roshi tensián y o sea yo soy yansha y krillin bueno vale vídeo le guan está guapísimo chaval bills y wish uff uff voy a comentar un par de cosas voy a comentar un par de cosas que no me han terminado de convencer ojo gohan y trunks del futuro los androides es mi favorito tiempo bye bye no lo que esperaba vamos a tener un poco de divertido ¿la vida humana no tiene valor para ti androides? no más bueno está guapísimo chulo está muy muy guapo está muy 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 guapo vale voy a hacer una pausa bueno voy a ver si se ha acabado se ha acabado si se ha acabado se ha acabado ¿no? si vale tiene pinta de que se haya acabado quiero comentar dos cositas ¿vale? la primera por aquí ¿dónde está el enemigo? ah vale aquí como el enemigo uff no sé si se llegará a ser un problema que cuando esté el enemigo un poco a distancia alejada mmm o esté tarjeteado ¿vale? fijaros un poquito aquí sobre todo me ha pasado que como esté un poco alejado lo vas a ver que como no esté eso pues eso que no esté fijado que no esté tarjeteado que no esté tal va a costar un huevo verlo ya a ver si mira a ver si bueno si aquí es que sobre todo me está pasando ¿vale? se ve muy como esté muy alejado tela o sea el juego tiene una pintaca de la releche y aquí quería ver un poquito a ver si cuáles son los que más se han enseñado mierda para mí ¿y por qué se me pone a poner esto? vale aquí tenemos a no tenemos ninguno nuevo aquí que se vea ¿no? aquí los que ya hemos visto este no sé quién es no sé si estáis apuntando si estáis viendo a quién estoy apuntando pero este de aquí azul y verde no sé quién es topo los vegetas que ya habíamos visto la que es como Broly que es Caulifla hit el que he dicho yo el perrete este que tiene pinta de molar los distintos Bills o sea Bills Broly Freezer Piccolo Nappa otro hit entonces este es Jiren Juan del futuro pero no se ve ninguno de los que de los nuevos o sea algunos que digas tú bueno quitando este este no sé quién es este de aquí no sé quién es este verde y azul no sé si se está viendo a quién estoy señalando pero también va a ser de las primeras veces que manejemos a uno Zaru lo cual ojito que ganas tengo yo de manejar uno Zaru y es que no se ve ninguno más loco no se ve ninguno más o sea hasta guay está muy guay está muy guapo pero no sé veremos 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 así que el vídeo queda aquí espero que os haya gustado si es así no podéis entrar dedito arriba y me sacáis una sonrisa seguirme dar like suscribiros ya sabéis todas esas cositas y nos vemos en el siguiente vídeo akul perur chau chau ¡Gracias!